¿Nombre y cargo para el registro? Me llamo Román Valenzuela, soy brigadista de La Palma 8 Román, cuéntame, ¿qué consistió este rescate? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, habíamos dirigido un incendio que habíamos tenido el día anterior, íbamos a liquidarlo y en lo que nos dirigíamos de regreso a la base, nos informaron de que había un perro atrapado en el lago lo que era la zona de barro, mucho fango, entonces... ¿Quién lo informó de esta situación? Bomberos, porque se le llamó bomberos, pero bomberos se vio superado entonces nos pidieron ayuda Llegábamos ahí, nos dimos cuenta de lo que era, que era peligroso y que no se podía hacer nada hasta que, un poco de valor tal vez, no sé, no iba a dejar el perrito ahí, mi compañero tampoco ¿Y tuviste que ingresar como incado? Claro, gateando, pecho tierra, porque si no me enterraba ¿Y cómo espantaste a las aves? No, cuando ya llegaste a las aves se fueron solas Igual eso fue gratificante, porque también iba como un poco aterrado por eso Pero, nada, se alejaron, luego pude acercar al animal, le pude dar un poco contención, hacerle cariño y liberar lo que finalmente era lo que quería ¿Y cómo estaba el perrito? Asustaba un poco al principio, pero después ya cuando dio las intenciones, se fue, se entregó ¿Después ya te ayudaron tus compañeros también? Ah, claro, cuando yo estaba terminando, mis compañeros llegaron a ayudarme igual Yo se lo agradezco bastante, porque sin ellos no hubiese sido capaz tampoco al final ¿Cuál es la situación actual del perrito? ¿Se lo llevaron? Se lo llevaron los bomberos de Plasilla, creo que está con su dueño original, está contento